Mira, mira que tremenda bestia llevamos, eh. Cómo lo hemos decorado, tío. Está de putos locos. Digo, si no sale la partida, podemos hacerlo. Bueno, vale. Contemplad mi skin legacy. Hijos de puta. ¿Eh? La verdad que se ve muy guapa la skin. Eso sí. Si queréis pasar desapercibido, no es vuestra skin, eh. Pero... La mejor skin del juego, probablemente. Probablemente. No lo niego, eh. No lo niego. A nivel colorido, no lo niego. El cómo se mueve, la fluidez que tiene. Y eso que voy en gráficos bajos. Si lo llevas en gráficos ultra, obviamente se ve mejor. Uno nichan. Vale. Se me ve poco, ¿verdad, Oni? Vale, cuidado con la otra. Que la va a hacer ahí un poco la persecución, ¿no? Sí, está buscando la otra, eh. Vale. Continuamos aquí con la Claude. Nada, nada. Muy chulo, tío. Se agradecía también, eh. Ya que pusiese en algún surbi sin camiseta. Y encima el rollo que lleva el pavo este está muy, muy chulo. David. Yo, mira que... Le tengo muchísimo cariño, pero siento que lo han abandonado un poquito. Desde la salida sin camiseta de Félix. Cuidado. Hostias. No tengo nada por aquí. Vale, suerte que se haya ido por la Claude, porque estaba en bolas. Suerte que se haya ido por la Claude. Vale, continuamos por aquí. Este es en el otro canal, Erky, de recuerdo. ¿Por qué tiene los gráficos bajos con una 3060? Da un poco más de brillo al juego. Y se ve mejor también. A ver, no es que se vea mejor a nivel de detalles, pero se ve mejor a nivel de rendimiento. ¿Sabes? Es como que hay menos cosas para molestar visualmente. Menos ruido. Aunque el otro se ve muy bonito, pero... En bajo me gusta más. Uf. Oni-chan. Cuidado con el Oni, eh. Claro, que Oni no pegue... Es lo... Lo bueno. Y es obviamente lo que tenemos que hacer, que no pegue. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bien anticipado. Buen movimiento de cámara. Ahí, ahí. Metiéndonos contra el asesino. Full W. Full W. Hay que impedirle ese hit. Se está volviendo loco. Se está desesperando, eh. Al no poder meter el golpe, se está desesperando. Se está empezando a poner un poquito nervioso. Cuidado, eh. Que tampoco le dejemos un 3-1. Que este luego, cuando empiece con el mazoazo, ya verás. Hostia, le ha pegado dos veces a la misma, eh. Le ha pegado dos veces a la Nancy. Vale. Momento tranquilote de partida, eh. Ahora es cuando nosotros... No tenemos ningún tipo de prisa. Vale, obviamente. Como tengo Spring Burst... Lo voy a poner aquí en este modo random. La Nancy la veo, que está ahí a la derecha. Vale, el otro tiene la mina. Tenemos información de dónde está el killer. Vamos a jugar con ellos, ¿sabes? Tampoco nos vamos a quedar quietos. Porque obviamente, si nosotros no avanzamos... La partida se estanca. Por lo tanto, beneficio para el asesino. Reparamos. Nancy estaba por ahí. Supongo que estará haciendo algo. Intuyo que ahora va a coger a esa y la va a colgar. Vale, patea. Bien hecho, la verdad. Porque, bueno, así le quita el wallhack al motorele. Cuidado, porque puede tener gancho flagelante. Bastante común en Oni. Tenemos que conocer también cómo se juegan los asesinos. A ver, que no me pille justo haciendo un skill check, por favor. Vale. Aparentemente, o nuestro motor no es el más avanzado, o no tiene gancho flagelante. Por lo tanto, tendremos que esperar para ver qué es lo que tiene. Hostia, te iba a decir. Digo, no tendrá mucha sangre, pero habiéndole pegado ese hit a Clodeta ahora mismo... Cuidado, porque se puede montar la fiesta rápido otra vez. Está chulísima la skin, ¿eh? ¿Os gusta, gente? Una barbaridad, ¿eh? Es una brutalidad, tío. El mapa fuego ese que tiene ahí en la espalda. Es una puta locura, tío. Me recuerda un poco a Prison Break, ¿no? Pero en plan... Puto pro. Está muy chulo. Si te gusta tener una especie de skin legacy, esto es lo más parecido y disfrutable. Aparte, luego el pelo ese con la bandana me pone palote, ¿eh? Y los pantalones también. Le hemos hecho un conjunto que yo creo que es el mejor que tiene ahora mismo en la tienda. Vale. Vamos a aprovechar porque los chavales están sufriendo un poquillo. Vale, está ahí campeando, ¿no? Va a intentar hacer un poquito la de... El tunneling. Estoy escuchando que por aquí hay un motor reparado. Hay que seguir, gente. Es lo que hay. Vale, y él ahora va a venir para acá, seguro, ¿no? Eso es. ¡Uy! Por los pelos, tú. Vale. Me la he jugado muy rápido porque sabía que él iba a ir más rápido que yo. Y ahí es en donde nosotros podemos sacarle ventaja. Cuidado. Vale, perfecto. Ese stun me ha venido de puto lujo. Va a venir, va a venir. Va a venir. Ahí no va a poder entrar. Perfecto. Jugamos con los ángulos, ¿eh? Jugamos con los ángulos. Cuidado. Vale. Adrenalina. Cuidado. ¡Hostia! En la boca, tío. Hemos hecho el main game del main game, tú. Qué putada. Tenía que haber pegado full o doble. La he intentado por aguantarla, ¿eh? Pero bueno, la cagué. No pasa nada. Me han jugado por parte del killer porque lo ha hecho bien, tío. Hay que reconocerlo. Él hizo como que se metía hacia un lado. Se quedó ahí un poco no parado con el pallet. Y vino por el otro y me la metió. Nada, nada. Inevitable. Bien jugado. Puerta por allí. Chavales recuperándose por allí. No tiene poder. Esa Kate, bueno, le ha pegado el hit. No pasa nada porque al estar herido no sangra. O sea que no debería ser un problema para nosotros. Tendría que tirar recto para allá, ¿eh? Full doble. Ahora mismo. Vamos a ver. Sí, Oni se marchó de la puerta. Igualmente mirar la protección me llega al pelo, ¿eh? O sea, si se hubiese quedado aquí en la puerta, que era lo que yo me esperaba, a mí me hubiese cogido otra vez de nuevo, seguro. Había pensado dos opciones. O una, o tirar de frente a la puerta. O dos, curarme con el botiquín e ir a la puerta. Pero, bueno, el Oni al final cambió de decisión. Vale, pues ya está. GG wellplay. La skin mamadísima, la bestia, me enfrento a aquel monumento, a ese depredador que se transforma al consumir sangre. Chúpame la mía, que está bien gorda y dura. Está bien, está bien. Full chido, full chido, tío. GG. Ah, ¿qué tenía de percepción activada, vale? La de coger, agitación. ¿Ves si le faltaba? Ahí le hubiese faltado flagelante con esa agitación, pero bueno, bien jugado. Las habilidades yo creo que no superan a las metas que hay actualmente. O sea, están bien, pero nada más. A mí lo que me gusta es el visual de él. Yo los personajes es que los considero, pues esos, visuales, ¿no? Vamos a ver qué tal esta partida, niño. Una guardería, ¿eh? Vamos a sacar de aquí provecho. A ver quién es el killer. Eso sí, importante. ¡Una draga! ¡Hostias! Cuidado con la draga, ¿eh? Con la de patear motor y... Y tener wallhack. Vamos a cerrar esto. Vale, sabemos que está arriba. Viene, 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 viene. Retírese, por favor. Cuidado con el caracol. Vale, parece... No, no, viene. Se ha tepeado arriba. Se ha tepeado arriba. Coño, qué susto me he dado, cabrón. Qué fea cuando cae. Bueno, y la otra ahí a tope. Vale. Jugamos, jugamos. Somos juguetones. No le tenemos miedo a nada. Se ha pirado, ¿eh? De putos locos. Uy, perdón. De putos locos. Es que me he venido arriba. Es que me he venido arriba, joder. Me he venido arriba. El puto daddy, ¿eh? Vamos con la bestia. Con el puto predator. Marcando tendencia, güey. Me gusta mucho que el personaje sea tan diferente de todo lo que tenemos en el DVD, tío. Pensaba que no me iba a gustar tanto como me está gustando habiéndole hecho este estilo, ¿sabes? Así me gusta. De la otra forma lo veo demasiado normal. Yo creo que es un poco lo malo de ver los personajes mierda en la beta. Que luego pues te haces ideas. Y ya cuando tal, ¿sabes? Cuidado, mi niña. Gracias por dejarme pasar. No te preocupes, yo te llevo. Uy, cuidado, güey. Que me sale aquí de la taquilla, tú, güey. Y me pega un susto. No, se ha quedado con la otra. Vamos a hacer que venga por nosotros, yo creo, ¿eh? Y me gusta muchísimo la legacy amarilla. No la azul. La amarilla, tío. La fuego, ¿eh? ¿No? Porque tiene amarillo y naranja. Está guapo eso. ¡Hostia! ¡Coño! Hostia, qué comidita se ha llevado a la draga ahí, ¿eh? De locos. De locos, draguita. De locos. Vamos, mi niña. ¡Persígueme! ¡Dámela! ¡Métemela! ¡Dios! ¡Fuerte, duro, por el culo! ¡Joder! No, no. Dropea, dropea. Vale, a ver, está en modo noche, normal. Tiene que hacerlo. O sea, se tiene que meter en lockers. Tiene que dar vueltas por todo el mapa para ver qué están haciéndole. Y nosotros, eso sí, vamos a cerrar una de aquí. Para que no se tepe en este lado. Vamos a cerrar esta también. Muy importante esta taquilla. Bueno, la puede liar aquí. Justo, se ha tepeado en una, ¿eh? Está dentro de una de las taquillas esas. Ahora se ha tirado ahí, ¿ves? ¿Por qué es tan importante cerrar las taquillas? No todas, pero por lo menos una. Para joderle lo que viene siendo la salida. Para que la draga ya desde primeras tenga problemas. Si no instasale y te quedas ahí mirándola. Valetazo, tenemos de sobra, no pasa nada. ¿Qué hace? ¿Viene esa por nosotros? No, tropea otra vez. Está teniendo mala suerte porque solamente nos está encontrando a nosotros. Lo que no estoy escuchando son motores repararse. Y eso me está dando un poquito de problemas mentales. Porque tendrían que haber caído mínimo dos motores en esta chase, ¿eh? En este entretenimiento largo que le hemos pegado. Vale, esa taquilla me da igual. Somos el tío del sprint burst. Aguantamos un poquito aquí. Y ya ahora cuando terminemos el motor, o si viene él, nos piramos por ahí corriendo como antes y ya está. A darle por culo continuamente. Pero en algún sitio tienen que estar haciendo algo, tío. Me falta un poquito de fuerza, ¿no? Por parte del equipo. Yo estoy haciendo lo que puedo, pero... No están reparando. O... Tienen bastantes motores avanzados, pero no están terminando ninguno, ¿no? Puede ser también. No lo sé. Ahora lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando un poquito en la partida. Vale, he quitado el boom totem. A la otra la va a colgar ahora. Cuidado que tenía flagelante. Bueno, y papa, ¿dónde cojones está? Ahí. Vale, el flagelante. Perfecto. Y ahora vendrá aquí, seguro. Eso es. Y ahora él, ¿qué hace? ¿Patea motor? ¿O te pega en taquilla? Podría haber tepeado, ¿eh? Vale, continuamos con el loop. Él ya sabe que me va a poder pegar el hit porque no tengo absolutamente nada aquí. Entonces vamos a jugarle por este lado. Bien, vale. Me voy a ir al fondo, no me voy a meter dentro. Vale, perfecto. Bien jugado. ¡Perfecto! ¡Qué buena hemos hecho esa, tío! ¡Qué buena, joder! Vamos, vamos. Ganando tiempo. Uy, me va a meter el botiquín, ¿eh? Me iba a meter el botiquín. Tío, le aguanto con el astringente, ¿no? Me sube un huevo aquí al final. A ver, traga. Es un killer completito. Hay que tener cuidado. Esa sombra ahí. Uf. Mortal. Si la hay que utilizar un poco mejor. Me hubiese reventado ahí. Me ha hecho muy bien, pero nosotros le hemos sabido hacer el counter. Es un 50-50. Salió positivo, ¿sabes? Tampoco me quiero tirar demasiados petardos. Podría haberme salido mala y pocha y hubiese caído ahí sin ningún problema. Cuidado porque he escuchado algo por ahí. Y en el modo noche, cuidado, ¿eh? Que te la... En el modo noche todos somos los mismos. Que si una caricia, que si una caricia, que si un toqueteo, que si te la meto sin vaselina, ¿sabes? Cuidado. Eh... Vale. Quedan dos motores. Como veis, se ha podido avanzar un poco. Queda un motor. Era eso. Justo lo que nosotros estábamos diciendo. ¿Qué os repetía antes? Probablemente varios motores estuviesen tocados, pero ninguno terminado. Vamos a quitar esto por sacar unos puntitos más. No viene mal, por si acaso, yo que sé. Tiene un noed. Pues mira. Eso que nos quitamos de encima ya. Ya estamos con un motor. Sabes, este es un tótem. Sabiendo que está el de la casa, dudo que lo vayan a poner. Porque aquí no debería caer nadie ahora mismo. Es basement. Aquí no hay que jugarle. En cuanto venga la draga, nos piramos por ahí. A ver, podemos alargar el pallet, eso sí. Pero es preferible que sea cuando ya... Cuando ya haya terminado todo. Aunque si se lo tiro aquí a la primera, tampoco pasa nada. Madre mía, tú que me ralentizo con todas las piezas del mapa. Yo se lo tiro. Parece que tiene furia espiritual y resistente. Tal y como se come los pallets, ¿eh? O sea, no me sorprende en absoluto que lo tuviese. No lo sé. Juega un poquito como con esa build, ¿verdad? Vale, ya sabe que aquí estamos reparando. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Me voy a poner en este lado porque esta taquilla no la ha roto. En caso de tepearse, si se tepea ahí, yo me tiro por la ventana. ¿Me entendéis? No respeta, ¿no? No respeta. Pero parece como si tuviese furia espiritual, resistente y la perde el caballero. Está jugando bastante, ¿eh? Así es. De hecho, si hubiese tenido esa build, estaríamos muy jodidos en la partida, probablemente. Muy, muy jodidos. Le hubiese venido, por su estilo de juego, le hubiese venido muy bien esa build. Ahí combinada con un flagelante o algo y ya está. Sí, Coco. No, mándamelo a mí, al privado mío. Que si no, luego no me entero. Ahora me escribes. O algo. Que si no, ya te digo, se me olvida luego. Vale. Seguimos reparando. Intuyo que los chavales estarán reparando en algún lado también. A ver, en caso de que se te pegue en la taquilla, con el sprint burst, no saltaría la ventana. Me iría por la puerta. O sea, por ahí. Como dando una vuelta para ir al ambulance. Uy, cuidado, ¿eh? Me voy a poner en esta posición. Mira qué espalda ancha tiene el bicho, ¿eh? El bicho. La bestia. El depredador. El puto new survivor. De locos. Nada. Pues GG. Vamos ahí con nuestro... Nuestro caminar rápido. ¡Oh! Sin escapatoria. Vale, cuidado, ¿eh? ¡Opa! Por los pelos. Por los pelos del culo, niño. Cuidado al posible Noed. Vale. Vamos por detrás. Tenemos otro palet. No hay ningún problema. Él tiene la sombra. Jugamos otra vez con el palet de aquí, combinando. Nos vamos por detrás de la ambulancia. Le veo, le veo, ¿vale? Va a hacer una espaldiña. Lo acabo de ver. Combinamos con el otro. Claro, es que esto es una doble ventana de doble palet. Ahí está. Se puso nervioso. Solo necesito que me abran la otra puerta. Le metemos el stun. Confío en que haya alguien allí, supongo. No lo sé. ¿Me la como o no me la como? No, no hay nadie, ¿eh? Vale, pero se ha tepeado, ¿eh? Se ha pirado, se ha pirado. Voy a seguir con esta puerta, pero me la voy a jugar demasiado para... Ah, no, que sí que hay alguien. Espérate que no veo la puerta, cabrón. Está baladrada aquí, ¿no? ¿What the fuck? Está guapísimo, tío. El personaje, tal y como lo me han montado, está de puto lujo. Estoy súper, súper contento con él, ¿eh? Me mola. Me mola mucho. ¿Qué pasa, Mika? ¿A la otra dónde la ha tirado? ¡No la jugamos, gente! Yo creo que sí, ¿no? Es lo mínimo. Vale, están en la puerta. Claro, pero a la otra la agarra. A la otra la agarra. Vale, y el gancho lo tiene ahí. Hombre, yo soy una luciérnaga. O sea, lo que viene siendo camuflaje... No es que sea mi primer nombre. Me verá. Pues estoy un poco jodido aquí, ¿eh? Sí. Ese hit prematuro que se ha llevado la Micaela, tío. Nos ha jodido un poquito, la verdad. Pero bueno. Me han jugado una draga. Me ha tocado. Y un poquito por el culo le hemos dado. Representando a la crew, el nuevo Survivor Vitorino. 1987. El secreto. Te he inventado, tú. Vaya tela. Ay, podía haber utilizado el botiquín, tío. Es que no estoy muy acostumbrado yo a utilizar la astringente, la verdad. Podría haber hecho uso de la astringente, a lo mejor, ¿no? Pero bueno. Yo en el actual, el God's Fearless Vito GG will play. Le ha gustado, ¿eh? Le ha gustado. El puto Dios Vito, ¿eh? Sin camiseta. ¿Veis? Como mola. Me cago en la hostia. Vamos ahí a tope. Todos los Vitos. A pechito. Sí, más fuertes que el vinagre. Joder. Los putos biceps que no me entran en la pantalla, coño. Así. Dios. Contempla el monumento. Bésalo. Bésalo. Ja, 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 ja.